Uno de los fallos más comunes que veo es una postura o posición incorrecta de la espalda, especialmente una posición así, con una curva tremenda de la espalda. A veces al otro lado también, cuando estamos en una posición demasiado atlética, si no estás seguro de la posición, coge el palo así, dos manos separadas. El palo detrás del cuello, así otra vez, piernas rectas y espalda recta con la sensación que estamos sacando el pecho. Desde ahí, mantiendo las piernas rectas, vamos a inclinarnos así, flexionando las rodillas y dejo caer los brazos. Eso te da una posición en la espalda neutral en vez de demasiado curva así o al otro lado demasiado atlética. Muy, muy importante tener una posición de la espalda neutral en la posición inicial.